Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi nuevo canal de YouTube Reaccionando, y estamos por reaccionar a un video... Ya empezamos a meternos en terrenos escabrosos Porque tengo ganas, básicamente Y se llama Fusilamiento de un Soldado Argentino, ¿bien? Como ustedes sabrán, y si no lo sabes, soy argentino De hecho, esto tiene que ver con lo ocurrido En la guerra de Malvinas, por las Malvinas Argentinas En la plataforma continental del sur de nuestro país En la cual, bueno, los ingleses nos han vencido En esa guerra que hemos tenido en 1982 Pero, así todo, prohibido olvidar 1982 Y si se ve, Malvinas Argentinas O sea, seguimos a full ATR defendiendo lo que nosotros consideramos Por lo menos nuestro territorio Porque las Malvinas consideramos nosotros que es un territorio Que tenemos al lado a 100 kilómetros de nuestra costa En cuanto, o por lo menos en comparación con los ingleses Que están a unos, no sé, 5.000 kilómetros No tienen nada que hacer aquí Pero esto es una presión como argentino No pido que nadie se ponga a favor, ni en contra Ni mucho menos, ni siquiera que tomen partido Pero sí que estoy muy agradecido Como argentino Mi padre también ha participado de esa guerra Por, bueno, cuestiones de que él estaba En la parte militar del país Él era un... Formaba parte de la marina, digamos Marina de guerra Instructor de tiro Y... Desde ya que le agradecemos a todos los países Latinoamericanos Por haberse sumado Por lo menos del bando argentino en su momento No voy a decir que soy un experto en la guerra de Malvinas Pero sí que he estudiado mucho He leído mucho Y tengo la mayoría de los compañeros Y de los amigos de mi padre Han sido enviados a esa guerra Porque pensé que no fue hace mucho Bueno, sí, está bien Fue hace bastante Pero en realidad En tiempo y espacio No fue hace tanto Fue en 1982 Y tampoco es que duró tanto Pero bueno Tampoco me quiero extender tanto en el tiempo Vamos a reaccionar No lo vi Es un corto Que hice Fusilando a un soldado argentino Quiero verlo Quiero ver qué pasa Y no sé cómo voy a reaccionar Porque estos temas A mí, en lo personal Cuando me tocan mi patria Me duelen mucho Y bueno Quiero verlo Vamos La Dani Boone Production La 9 de julio, bro Ahí va Nuestra avenida El gobernador Rexán Se rinde al comandante Hola, mamá Hola, mamá Ya, mamá ¿Qué? Hola, mamá La semana que soy ya La semana que soy ya Está integrada por efectivos del batallón de infantería de Marina número 2 Los comandos anfibios Una carta, supongo que es el marido, el hermano, no sé, no sé qué es, algún soldado, es la última carta, basada en una historia real. ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Brit, blagas, ¿verdad? ¡Ahora, mate! ¡Sarge! ¡¿Qué haces aquí, Sarge? ¡Oye, oye! ¡No, loy! ¡Look at this! ¡John fucking Wayne! ¡Ya, goy! ¡Ahora, cowboy! ¡Sus,us,us! ¡Oye! ¡Hah! ¡I got him! ¡What's that kid, hands up! ¡Sarge 2! ¿See what's going on here? ¡Hey! ¿Who's yours? ¡No, no, Sarge! ¡Oye, oye! ¡Get it! ¡Ya, mate! ¡Sarge 2! ¡Sarge 2! ¡Sarge 2! ¿Y tú, Luis? ¡Sarge 2! ¡Sarge 2! ¡Sarge 2! Perdón que voy corriendo a la cámara, es para que ustedes puedan leer lo que van diciendo los ingleses. ¡No! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Oh, eso debe ser bueno! ¡Sé orgulloso de ti! ¡Send todos los inglés! ¡Vamos en foxes! ¡Vamos a ser un hereto! ¡Vamos a ver! ¡No mirad a mí! ¡No mirad a mí! ¿No mirad a mí? ¡Vamos a ver! 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 ¡Fly! Este es inglés El que estaba recién allí es argentino ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No le digas ya por favor, ya por favor, cazate No por favor, por favor, por favor, dale tantito ya Ya le están diciendo, dale no por favor, ya no me hagan nada, no me hagan nada por favor Te salvé la vida, te salvé la vida, para por favor Te salvé le diga, te salvé la vida le dice el argentino al inglés No para, no para, para la danza, para la danza You fucking biff Boys, get him on his feet There we go, off we go Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go How's that, look at the state of the end Come on Serge, are you ready? Fire up You got him? Let's go, come on Serge, take the foot Fire up Get underneath him See his face Not like that, you do it, you slut Give us a smile Excellent Las ganas que tengo de putear los boludo, tremendo, los ingleses Tremendo bro Tremendo bro Aaaaahhhhhh No, stop Y le mandaron la foto del cadáver de su familiar con ellos cagándose de risa. Dice claramente basado en hechos reales coinciden en muchos hechos verídicos que son comparables con el film. Se estiman 17 muertes de soldados argentinos en circunstancias poco claras, ligadas a posibles fusilamientos durante la guerra. A continuación fotos reales de soldados argentinos que sufrieron abusos en cuanto al trato de caídos en combate llorándose... Pará que no leí, boludo. Pará, aguantá. Coinciden perfectamente con la trama del film. Ignoramos la identidad de los soldados argentinos y del soldado inglés que maltrata los cuerpos de estos héroes de Malvinas. No, si soretes hay en todos lados, olvídate. ¡Gracias! Los siguientes son más fotografías reales de la guerra de Malvinas que muestran situaciones macabras de soldados británicos cometiendo atrocidades contra prisioneros de guerra y cadáveres de soldados argentinos. Me duele, boludo. Me duele mucho esto. En serio. Me está hinchando mucho el huevo. ¡Gracias! ¡Gracias! Por último, una situación que ocurre en un documental de origen galés, donde se menciona un hecho acerca de una anécdota sobre el cuerpo de un soldado argentino caído en combate. En esta ocasión, el veterano británico muestra una especie de arrepentimiento ligado al estrés postraumático. El fragmento del video viene acompañado por la foto real. ¡Gracias! Just a cross-section of his skull, all of his teeth were all over the place. There was bone fragments and blood all over the place. And it's something that has haunted me for a very long time, seeing that. And that's what I remember about coming into Port Stanley. Some of the lads were looking through his possessions and they found photographs of his family. And it just, it made me think immediately that this guy could have been me, could have been any of us. He was just a soldier fighting for a war that he probably didn't believe in, in a foreign country and a place that he'd never heard of and probably as scared as me and unfortunately had been killed. Según el veterano inglés Vincent Bramley, el cuerpo de ese celular argentino fue objeto de burlas de todos los regimientos británicos. Ya que estaba localizado justo en el camino hacia Puerto Argentina. Su casco con restos fue convertido en souvenir. que pasó de mano en mano entre la fila de soldados británicos que iban ingresando a la capital. a continuación el testimonio del Royal Marine Blue Armour, famoso por recorrer el mundo de su rostro durante la recuperación argentina del 2 de abril. As the British moved on towards Stanley, Argentine dead were left scattered across the battlefield. Burying them was a gruesome task. The first guy I came across, he had all of this part of his face here, it was totally missing and he had upper chest, upper chest wind and I took his dog tags out and while I was doing it I was talking all the time I was going, OK, right, I'm just going to undo his dog tags and, right, yeah, here they come, yeah. Not because I was trying to tell the lads what I was doing, obviously I was just trying to stop myself from thinking about this guy because, you know, you'd find a wallet on him and there'd be a picture in there of them with their wife and kids and I was looking at her and I thought, well, you know, fucking hell, you know, that could have been me lying there. You could see the agony, you know, that these guys had been in when they died. I mean, their legs were all twisted, their arms... And then we found an Argentine officer who'd been injured. He had a belly wound. I can't remember who found him. And, er, they called me over and said, oh, come on over here, Lou, and have a look at this guy here and went over. And he was sort of, er, he started speaking to me in English and he was telling me, you know, that he didn't know why he was, you know, why we were fighting either. I feel bad, erm, about the bodies, erm, you know, the state of them and everything. And, you know, the way we sort of just, er, toss them into a hole. Erm, you know, they were just kids, erm, the guy that was injured, erm, you know, I wish Nate that he'd never spoke in English, like, you know, and, erm, eh, he died. Can we stop a minute? It's took me four years to cry about, er, a few, a few dead people. Because, er, obviously you can't cry then. Erm. You, you know, you've got a job to do and you do it. Erm. I, I still feel, even now I feel, erm, you know, why am I crying? Or what? I feel like that. I feel like that. I feel like that. I'm afraid I just, I just don't see him as, erm, enemy, you know. Mhm. You. Good. talking. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! We had the rather unsavory task of sorting all that out, but in one sense, I suppose it meant that we could at least give these guys a decent burial and, you know, prepare them correctly. We were very, very careful to treat them with as much dignity as we could because that's the last thing you can do for your mates, you know. You have this form to fill in where you mark on it the type of injury and then he records the probable cause of death, missile injury, you know, gunshot, blast injury, whatever it is. They were wrapped, placed in a body bag and Scouse Davies... ...with his waterproof felt pen, recorded the name on the body bag, which was put to one side and onto the next stretcher. One thing I remember was looking up and seeing two Paras RSM who was looking on. No, es que, perdón, yo le pido perdón, boludo, pero es que no se, no, no. Tengo un nudo en la garganta que no, 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 no lo puedo, no lo puedo expresar, boludo. Se supone que es una reacción y estoy reaccionando a esto, pero es que es impotencia, es dolor, es sufrimiento, es angustia, es depresión. Es todo lo que una persona puede sentir cuando tu país está en guerra y encima juegan con tu gente que murió luchando. Moriste luchando, chabón, diste todo lo que tenés, diste la vida, es todo lo que tenés, no hay más. Puedes tener autos, casas, yates, Ferraris, VMs, Audis, helicópteros. ¿Le sacan la vida? Listo, no hay más nada, bro. No hay Ferrari, no hay auto, no hay casa, no hay, no hay nada, nada. Y esta gente dio todo. Dio todo. Dio todo lo que teníamos haciendo, y aunque es extremadamente triste, él entendió el respeto que estaba mostrado a sus hijos. Y después, recuerdo que él saludo a Rick, algo que nunca he visto antes. Después de un día tan difícil, Rick era careful de mirar a su hermano. El boss nos dio un nipo, que nos ayudó. Lo que se llama defusing ahora, y colegue supporto. Get in a huddle, have a rum, in a coffee, shoot the shit, talk with el boss, get the updates. Cuando me veo los chicos ahora, todavía me aportan. Y ellos dicen, ah, no me siento, boss. It was an honor. It was the most important thing we'd ever done. Bueno, estimados chicos, hasta acá el video de hoy. Les pido mil disculpas, pero es lo que me sale realmente, fue una reacción, no la había visto nunca. Estos temas a mí me duelen, me perforan. Porque mi padre estaba en la marina y, bueno, obviamente tuvo que colaborar con el país. Y eso, digamos, a los argentinos nos pone de pie. Nos pone orgullosos. Aunque hayamos perdido la guerra de Malvinas, sentimos que estuvimos unidos como país. Aunque obviamente tal vez otros tal vez se burlen. Porque no, o tal vez incluso por habernos enfrentado a un país como Inglaterra, una potencia mundial. No una potencia actual, sino una potencia histórica. Inglaterra desde los años, desde los anales de la historia, fue una potencia mundial. Y nosotros siento realmente y estoy convencido que supimos rebelarnos ante ello. No salió como pretendía. No nos, incluso el mismo gobierno argentino, tal vez actuó mal también. Tal vez no, actuó mal, de hecho, desde la cabeza de Galtieri. Pero, pero es algo que a los argentinos todavía nos duele y nos, tenemos una espina ahí en el corazón. Que aunque hayan pasado 20 años más o menos, prácticamente nos sigue doniendo. Pero yo creo que como argentino, el país no se arrepiente. No se arrepiente. Esto es una reflexión personal. De haber entrado en una lucha contra un país colinalista. El cual piensa que una isla que está al lado de Argentina, está a nada de Argentina. Ellos piensan que tienen derechos sobre algo que está aquí, pero a 50.000 kilómetros. Y no lo comparto, no lo comparto para nada. Defiendo los intereses de mi país. Y si no es por cuestiones políticas, es por una cuestión de plataforma continental. Que las islas están totalmente al lado de Argentina. Y fueron, son y serán argentinas. Les mando un beso. Gracias por todo. Y hasta el próximo video. Les pido perdón por mi sentimentalismo. Porque me duele, me duele, de verdad. Me llega el corazón. Si no, yo soy una persona en la cual, mientras más gesticulo, es porque menos me interesa. Cuando más quieto me quedo, mientras más duro me vea, es más aplacado. Es porque reflexiono, pienso y me duele. Y como me duele, trato de asimilarlo. Pero es así. Muchas gracias, cuídense. Y gracias por seguir este canal. Suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.